Oigan, mañana escuchando, señores, estas verdades, unas cuantas realidades de las que vamos marpando. Gente que necesitando, siempre le gusta ocupar, porque le gusta embrollar, sea dama o caballero cogen prestado el dinero, son dímidos de pagar. Esos los hay por lo quien, tipos muy adinerados cogen dineros prestados sin gustarles de volver. Que es que le gusta beber, nada quieren abonar, son tímidos de salgar, aunque corran las razones que le digan embrollones y tímidos de pagar. Hay miles de esos desdén, les gusta echar el fiao y se ven tan apretado, no encuentran quienes les ven. Y huyendo a Curdiplén, se esconden en el hogar, no quieren el frente dar, cuando el cobro se aproxima, teniendo dinero encima, son tímidos de pagar. Le beben renta inmobiliario, más dinero que cogió, hasta el auto que compró, y se está escondiendo a diario. Le beben en el vecindario, sin dejar de trabajar, que es que le gusta engañar, con su vivir enredado, cogen feado y prestado, y no se atreven pagar. Gracias. 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 Gracias.